No hay duda sin no puedo ser sincera Sobre mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Y enseñar a esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que debo hacer Un calidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Destinos mil de la constelación Cuanto uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bella romance creo en ti Adiós me pido por sus bendiciones Porque podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro Enamorada de ti estaré Milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada De la primer vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste Cambió la vida para mí Y un lado hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Desde los mil de la constelación Cuanto uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bella romance creo en ti Sé que el milagro se dará Es el milagro del amor